No hemos participado en Correscales porque seguimos la lucha de la huelga del año pasado para presionar a la patronal y a los sindicatos mayoritarios, que son comisiones y UGT, para que aprueben convenios y mejoren los convenios que tenemos. Correscales es una iniciativa social que intenta vehiculizar todas las denuncias, todas las reivindicaciones contra la precariedad, no solo laboral, sino también vital y social. Al final es una herramienta que hemos puesto desde la Marea Azul, la gente que estuvo en lucha de las contratas, subcontratas y autónomos de Movistar, para que colectivamente todos los movimientos sociales, sindicales y políticos que así lo consideren, lo utilicen para sacar a la calle todas esas reivindicaciones. Ayúdanos, ayúdate, cálzate y toma el relevo, para pasarlo de mano a mano, estrechándolas. Así es como se crea y se extiende la solidaridad. Participa de la huelga del pueblo. Por justicia, por dignidad. Me llamo Alberto y soy un trabajador de la empresa Movistar desde hace 30 años. Y bueno, pues formo parte de la gente que lucha por que las condiciones de trabajo en telefónica sean para todos igual y los mismos sueldos, seas de la contrata, seas de plantilla o seas de lo que seas. Desde el empiece del Correscalas estuvimos ahí organizándolo porque creíamos que era una buena manera de volver a denunciar y salir a la calle para decir que la situación no ha cambiado nada después de 74 días de huelga. Y bueno, todo era un sueño y una ilusión. Y según se ha ido cumpliendo y hemos ido haciendo kilómetros, pues se ha plasmado que la gente tiene ganas de luchar, que la gente tiene ganas de pelear, que existe la solidaridad, existe todavía esa chispa de rabia que es esperanzadora para poder cambiar este mundo y que se parezca más a algo más igualitario y más para todos. Damos inicio a Correscales 2016. Una carrera que a lo largo de 800 kilómetros que separan Bilbao y Barcelona llevará por pueblos, barrios y ciudades un grito de esperanza, un grito de dignidad. La dignidad que nos da la lucha, la dignidad que ni nadie ni nada nos podrá quitar. Dignidad frente a la precariedad a la que nos quieren condenar. El Correscales se formó para unificar luchas en principio. Empezó como un tema de condenar la deuda que tenemos con el COV57 y con algunos colectivos y a partir de ahí intentamos hacer el crowdfunding para crear una caja de resistencia común. Intentamos crear nuestro pequeño granito de arena y a partir de ahí que otro colectivo continúe la lucha. Si tenemos que hacer otra huelga pues ya tenemos ahí una caja de resistencia para que si tiene que durar 80 días o 100 o lo que sea, que no hay miedo. Es un toque de atención para las empresas que digan que ahí estamos, que sigan negociando pero que negocien bien, si no haremos otra huelga y mayor. En el 2015, las más precarias, con salarios de miseria que a veces no llegan a los 600 euros, se organizan en la Marea Azul y protagonizan una huelga ejemplar de tres meses. Ahora puedes ayudarles colaborando en el mayor crowdfunding solidario contra la precariedad laboral. Busca Correscales en la red y participa. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, nosotros somos pioneros en esto, no es que tengamos experiencia ni nada. Y la verdad es que ha sido impresionante, incluso colectivos que en la misma provincia o en la misma ciudad, entre ellos hay rencillas, pero nos decía, nosotros estamos aquí todos, nos hemos unido por el Correscalas, porque todos estamos bajo la misma precariedad. Y nos decían que esto no les había pasado nunca. Nosotros también como inmigrantes queremos recuperar esos derechos que nos ha quitado el PP, que no tenemos derecho a tener papeles si no tenemos un contrato de trabajo de un año y 40 horas, que no tenemos derecho a tener familia si no tenemos un contrato y una cotización de más de un año y solvencia económica demostrado para que nuestros hijos puedan venir y estar con nosotros. Es decir, en cada uno de los sectores de la clase obrera hay un montón de problemas que tienen que ser evidenciados para la ciudadanía, porque si no salimos, no nos hacemos visibles, todo el mundo cree que estamos guay. Como dice Rajón, este país va muy bien y es mentira, va muy mal. Desde la precariedad de la tierra, de la gente que trabaja en la tierra, la precariedad de las mujeres, la precariedad de los estudiantes, la precariedad de las trabajadoras del hospital de Baix, la precariedad de unos jóvenes que han desalojado una casa, la precariedad de un montón de cosas, de la gente de Artieda, que tienen ocho imputados por no querer que les inunden sus terrenos, que son su medio de vida, pues eso, cientos de precariedades que lo único que nos dicen es que la precariedad ha venido para quedarse, que esa es la intención del capitalismo y que antes era obrero para ser explotado y hoy ya nos llaman precario. Por fin ha llegado el Correscalas, aquí al Mobile World Congress, salimos el jueves a las 7 de la tarde desde Bilbao, denunciando la precariedad por todos los pueblos, no solo la precariedad de Movistar, sino la precariedad de todas las multinacionales que nos están haciendo la vida imposible a todos, que nos están haciendo vivir en la masa absoluta miseria y que de una vez por todas nos hemos conseguido unir, porque hemos plantado una semilla para que podamos a partir de ahora luchar todos juntos contra esta precariedad. Pero no somos nada más que eso, obreros explotados, que tenemos esperanza de que esto se puede cambiar.